En esta hora yo ato al hombre fuerte que está moviéndose en los aires en nuestro alrededor. Hay un espíritu, una carga bien fuerte que está sobre este lugar. Aleluya, veo transacciones en este lugar moviéndose aquí cerca. Luka Maya, Mastoni. Dios amado, ten misericordia de los jóvenes que tú has llamado ya en veces anteriores, Dios amado. En veces anteriores has llamado personas enmascaradas que se paran, se depositan sobre este lugar aquí alrededor. Aleluya. Y hay gente que tú quieres salvar. Yo te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, león de la tribu de Judá, que tú tengas misericordia y le dejes una oportunidad más. Proclamamos tu señoría en esta noche. Proclamamos tu señoría en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. A Dios sea la gloria. Pronto, pueblo, gente, residente, habrá un acontecimiento, mi alma, alaba Jesús, donde van a buscar a los fieles cristianos y quizás en medio de esta oportunidad algunos aquí no van a tener otra si no aprovechan el mover y el llamado que Dios está haciendo. El llamamiento, el llamamiento santo, por la debida razón, por la debida razón de que un día los aleluya volarán. Aleluya. De que algún día buscarán, buscarán a un grupo de redimidos. Aleluya, mi alma, alaba Dios, que pronto el Dios que te ama va a desaparecer de sobre la faz de la tierra. Alma mía, alaba a Jesús. Por ende, Dios está advirtiendo, está proclamando por medio de sus elegidos, por medio de su iglesia, de su pueblo santo, las últimas advertencias sobre esta humanidad y sobre este territorio. Alma mía, alaba a Dios. Hay gente que posiblemente estén escuchando el mensaje en esta hora y si no aprovechan la oportunidad, Alma mía, alaba a Dios, quizás no tendrán otra. Quizás anhelarán en algún momento dado cultos como estos. Dios, aleluya, y no los encontrarán. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Isaías 52, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Alma mía, alaba a Dios. Buscad a Dios mientras pueda ser encontrado. En tanto está cercano. Alma mía, alaba a la gloria de Jesucristo. En una ocasión, yo tuve la experiencia de ver una parte, un sector del infierno, en un sueño alrededor, hace alrededor de nueve o diez años, atrás, alma mía, alaba a Dios. Y Dios me paró sobre una cima y vi una fosa profunda llena de piedras, de rocas y gente entrando desnuda a ese lugar, cayendo por cientos y cientos de personas, jóvenes, ancianos, clamando, pidiendo ayuda y socorro porque Dios les había hablado, los había traído con cuerdas de amor, con cuerdas humanas y no recibieron la oportunidad de su vida. Alma mía, alaba a Jesús. Pero quizás hoy, mientras usted esté respirando, dice el libro de Ecclesiastes capítulo 9, en el versículo 4, que mientras hay vida, hay esperanza, hay esperanza, y que donde abundó el pecado, como dijimos anteriormente, sobreabunda la gracia de Dios para ti. No es que Dios se complace en el pecado, en la maldad humana, aleluya, en los desobedientes ni en los rebeldes. Es que Dios ama a todos por igual. Ama al pecador, pero de manera especial ama a su pueblo, la iglesia. Y por ende, Dios le está dando la oportunidad a todos, porque dice en Primera de Pedro 2.9, que la voluntad del Padre no es que nadie se pierda. La voluntad del Papá es que todos procedan a arrepentimiento, arrepentimiento por causa de su misericordia. Mi alma alaba la gloria de Jesús. Santo y bendito eres Señor Jesucristo. Te adora, te alaba mi alma, Padre del Cielo, aleluya. También dice la palabra en Ecclesiastes capítulo 8, versículo 8. Dios te bendiga la vida que está ahí, Cristo te ama. Ecclesiastes capítulo 8, versículo 8. Que el hombre no tiene potestad sobre la muerte, aleluya. El hombre no tiene potestad sobre el espíritu de la muerte. Y que las armas, las armas no valen en tal guerra. Posiblemente, aleluya, se estén desatando guerras por estos territorios. Guerras en el mundo clandestino de la droga, aleluya. Y en tales guerras no valen, no valen ni los cocodrilos. No valen las armas, los rifles, aleluya. No valen las 9 milímetros, los 8 milímetros. Si está del Padre, que Dios le autorice al diablo y al espíritu de la muerte, que se lleve un arma. Mi alma alaba a Dios. Pero también dice la palabra que como papá no quiere que el hombre se pierda, que tanto amó Dios al mundo, Juan 3, 16. Que de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su único hijo para que nadie se pierda. Aleluya. Si no que quiere que el hombre se arrepienta. Y que volviéndose a él, él te da una nueva vida. Porque él pagó un precio, mi alma alaba a Dios. Y él desataba a los endemoniados de los que estaban poseídos por demonios. A personas, a criaturas humanas que estaban poseídas por demonios. Aleluya. Hay gente que tiene la muerte detrás de la oreja. Aleluya. Gloria a Jesús. El espíritu de la muerte está merondeando. Está buscando llevarse vidas por montones. Robando, matando y destruyendo. Pero el Cristo de la gloria que nos ama, está dispuesto a salvarnos. Alma mía, alaba a Jesús. Alma mía, alaba a Dios. Adoramos su nombre. ¡A su nombre! Gloria. Gloria a Jesús. Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que no quiere que nadie se pierda. Y envió a su unigénito, a Jesucristo el Hijo de Dios, por ti y por mí. ¿Por qué? Por causa de la rebelión. Porque a veces somos cabeciduros. Mi alma alaba a Jesús. A veces Dios nos llama una, dos y tres veces. Pero no sabemos cuándo la mano de misericordia de Jehová se haya ido. Porque dice la palabra que Dios no contenderá para siempre con el hombre. Génesis capítulo 6. Jehová no contenderá para siempre con el hombre. Llegará un momento, aleluya, que Dios quitará su mano de misericordia, la gracia de sobre la faz de la tierra. Y los hombres perdidos corriendo de aquí para allá, como dice en Daniel capítulo 12, buscarán la gracia de Dios y no la encontrarán. Por eso es que ahora es el tiempo, mi querido amigo. Ahora, hoy es el día que ha hecho el Señor para ti. Mi alma alaba a Jesús. Hoy es el día que Dios quiere rescatar a tu familia. Mi alma alaba a Dios. Que Dios quiere rescatarte de la depresión. Aleluya, aleluya. Te adora mi alma. Te alaba mi alma, Jesús. Esa ansiedad, ese insomnio que mujeres están atravesando por la noche. Y quieren consolar el sueño con pastillas y con métodos humanos, aleluya. Que son el único remedio que tienen alguna. Dios te quiere libertar de eso en esta noche. Gente que esté en depresión. Gente que los demonios los atormentan en las noches y en las madrugadas. Y ven sombras y ven celajes. En esta hora Dios quiere meterse en tu casa, meterse en tu apartamento y liberarte de los demonios que quieren destruirte. Alma mía, alaba a Dios. Alabado sea tu nombre, bendito. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo será posible eso? Jesús dijo que para los hombres es imposible. Pero para Dios nada hay difícil e imposible, dijo el Señor Jesucristo. Alma mía, alaba a Dios. Alma mía, alaba al nombre del Cordero que vive para siempre. Al Rey de Gloria. Hay gente que tiene que correr a Cristo. Siento de Dios que hay gente que tiene que ser libre. Aleluya. De espíritus de enfermedad. Aleluya. Y Dios te ama. Amacutarama soloa. Liman solel y baquea. Aman solel y baquía. Santo Jesús. Aleluya. Te adora mi alma Jesús. Y ¿sabes qué? Cristo te ama. Aleluya. Estamos hablando del infierno y estábamos hablando de la perdición y de que Dios no puede ser burlado. Aleluya. Pero también Cristo te ama. Lo que pasa es que la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Que lo que el hombre siembre, eso segará, eso cosechará. Y si usted siembra a muerte en su vida, eso mismo es lo que va a cosechar. Mi alma alaba a Dios. Aleluya. Pero para eso vino Cristo en esta noche para abrazarte. Para decirte cuánto te ama. Porque él no quiere que esa cosecha, esa mala semilla que tú has sembrado, te lleve arrastrado a la paila del infierno. Mi alma alaba a Dios. ¡Gloria a Dios! Santo. Hay gente que tiene los días cortados aquí. Santo Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Me paré en este lugar y con los ojos abiertos veía movimientos de transacciones por aquí cerca. Gloria a Dios. Y hay gente que necesita ser libre de esa semilla de muerte, de esa cizaña. Mi alma alaba a Jesús. ¡Live a Dios! Porque el diablo no perdona. ¿Y sabes qué? Papá perdona. Cristo sí salva. Solo Cristo salva. Aleluya. El santo no te puede salvar. El santo no te puede librar. María, aunque la respetamos, no te puede librar de la perdición eterna, de la condenación. Quien únicamente te puede librar es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Viva Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Jesús. Dios está llamando gente que tiene que ser librado de demonios de depresión. Aleluya. ¡Aleluya! Te alaba mi alma, oh Jesús, el Cordero que vive para siempre. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Dios no creó al hombre para que esté endemoniado. Dios no creó al ser humano para que viva de víctima de las guerras del infierno y de Satanás y los demonios. Dios quiere salvar. Hay gente que se tiene que reconciliar porque Cristo te ama y tú sabes que te está llamando. Aleluya. Tú sabes que es poco el tiempo que le queda a la faz de la tierra, a esta humanidad. Pronto, dice la palabra en Apocalipsis 16, que llegará un momento que se derramará juicio sobre la faz de la tierra y que hasta las islas desaparecerán. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! Se puso fuerte. Ahora lo vengo, compañero Estibio. Gloria a Dios. Te alaba mi alma, Jesús. ¡Vive! Pero el Espíritu como te ama, como el Espíritu Santo es el que está aquí. ¡Gloria a Dios! Es el que te llama con cuerdas de amor pero con advertencia para que tú no perezcas. ¡Aleluya! Y si usted es inteligente, usted se lava en la sangre de Cristo. ¡Gloria a Dios! Para que te convierta en un hijo de Dios. Para que no se pierda. Alma mía, alaba a Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? ¡Vive Dios! Te adoramos, Rey de Gloria. ¡Bendito ser Señor! Te adoramos, oh Jesús. ¡Gloria a Dios! Y fíjense que la palabra dice, Jesucristo dijo en una ocasión, en Lucas capítulo 4, cuando fue tentado por el diablo en el desierto. ¡Gloria a Dios! Que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Venimos a alimentarte físicamente, pero también el Dios de la gloria viene a alimentarte con el pan de la palabra. ¡Aleluya! Porque ese es el pan eterno. Esa es la comida que no perece. El que a mí viene, yo no lo echo afuera. El que de mí come, no volverá a tener hambre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Hay gente que se siente vacía. ¡Vive Dios! Se están saciando con la droga, con los vicios. ¡Aleluya! Con lo ilícito. Porque el diablo, dice la palabra, es padre de mentiras. Y él busca supuestamente darte una aparente felicidad. ¡Gloria a Dios! Pero no la vas a encontrar, no te vas a llenar porque es pasajera. ¡Aleluya! Es engañosa, es mentirosa. ¡Aleluya! El único que puede llenar tu corazón en la sangre de Cristo es el Espíritu Santo. Cuando vive en ti, cuando pasa a morar a tu vida, ¡Aleluya! En tu cuerpo, en tu templo, en tu alma. Ahí entonces que tú tienes vida, felicidad y gozo de salvación eterna. ¡Vive Dios! Te alaba mi alma, Jesús. Te adoramos, oh Rey de gloria. Te adoramos, oh Rey de gloria. Hay gente que necesita la oración. Le invitamos a la gente que está en los apartamentos, que ya no pueden más. Que dicen, ya no puedo más con esta prueba. No puedo más con esta tribulación. La palabra dice que esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un eterno peso de gloria. Alma mía, alaba Dios. Pero para que tú encuentres ese peso lleno de gloria de Dios, tienes que venir a Cristo y entregarte porque vas a ser lleno. Vas a ver la gloria de Dios. ¡Aleluya! Vas a ser saciado. ¡Aleluya! El que tenga sed, dijo Cristo en Apocalipsis 22, Dios, venga a mi beba, gratuitamente, y yo lo saciaré. ¡Aleluya! Mi alma alaba la gloria de Jesús. ¡Gloria a Dios! Y te vas a saciar eternamente. Sí, Señor. Te alaba mi alma. O lo mejor te das un pasecito y te dura un ratito, temporeramente, pero luego pasa. ¡Aleluya! Luego se va y necesitas más. No eres saciado. Para tú ser saciado necesitas llenarte de la fuente, del agua de la vida, de los ríos de agua viva, del aceite fresco que baja del cielo, que desciende junto con la paloma. Que cuando vuela, ¡Aleluya! Se lleva los demonios por donde quiera que pasen, ¡Aleluya! Por todos los frentes. Te alaba mi alma, Jesús. ¡Gloria a Dios! Te adora mi alma. ¡Bendito Dios! Hay gente que Cristo quiere romperle las cadenas porque los ama. Y no es la primera vez, ama, tú la vas a caer. No es la primera vez que Dios viene hablando. ¡Somalea, libaquea! ¡Aman, saqui, bajaya! ¡Gloria a Dios! Pero para eso Dios está trabajando con tu libro, albedrío, con tu corazón. Te alaba mi alma, oh Jesús. Y Dios está llamando a prisa. No es que el hombre quiere forzarte. Dios está llamando a prisa porque a la tierra le queda poco tiempo. ¡Yes! Te adora mi alma. Por eso, esa es la razón. Por la cual el Dios de la gloria, el Dios que te ama, está llamando. ¡Aleluya! Insistentemente. Porque no quiere que su creación se le pierda. Te alaba mi alma. Pero hay una guerra en la atmósfera entre Satanás y los demonios. De parte del infierno, luchando en contra del ser humano. En contra de las criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Y ayer estaba leyendo en Loca, capítulo 18, versículo 8, donde Cristo dijo que cuando él vuelva, hallará fe en la tierra. En signo de interrogación, de pregunta, hallará fe en la tierra cuando vuelva el hijo del hombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque mira que el sistema del mundo está creando muchos métodos. El sistema del mundo se ha levantado en contra del abismo de la humanidad, de parte de Satanás y de los demonios, para que tú te desvíes de la mirada en Cristo. Y para que confíes en el sistema. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo sé que hay algunos entendiendo el mensaje. Te alaba mi alma, Jesús. ¡Gloria a Dios! Pero el remedio, el antídoto que necesita el ser humano es la fe en Jesús. ¡Aleluya! Es la fe en el león de la tribu de Judá. En el cordero que fue sacrificado por ti y por mí. ¡Aleluya! Te alaba mi alma. Y fíjense que aquí no venimos a hacer fiestas de Navidades como las hacía, con el permiso de todos, como las hacía el Buster. Aquí venimos a hacer fiestas de Pentecostales. ¡Aleluya! Aquí venimos a hacer los paris de los Pentecostales. Te alaba mi alma, Jesús. Los paris de los Pentecostales están aquí dispuestos. ¡Aleluya! Alma mía, alaba Dios. A que tú te goces y dances y brinques en la presencia de Jehová. Hay gente gozándose, mirando ahora mismo. Te alaba mi alma, Jesús. Hay gente sintiendo corrientes. ¡Aleluya! Por su cuerpo, sobrenaturales. Hay gente sintiendo calentones. Un fuego. ¡Aleluya! En los corazones. Porque sabes que el Espíritu está tratando contigo y quiere bautizarte. Te alaba mi alma, Jesús. Desde la cabeza hasta los pies. Desde la cabeza hasta los pies. Dios mío, ¡Aleluya! Mi alma te adora y te glorifica. Hay muchos riesgos que el ser humano estamos corriendo todos en medio de esta humanidad. A través de distintas circunstancias. Y como único, nosotros podemos vencer, dijo Cristo. Es por medio de Él. Porque Él dijo, Él dijo, Ustedes son más que vencedores. Gracias, gracias, gracias a Él que nos amó primero. Pero para ser más que vencedor, para vencer al mundo, ¡Aleluya! Dice la palabra de Romano 10, 9, que hay que confesar a Jesús como el Señor. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y persevera en su camino, serás salvo. Te alaba mi alma, Jesús. Te adora mi alma, Rey de Gloria. No sé si Miguelito quiere añadirle el mensaje algo aquí, de parte de Dios. Te adora mi alma, Jesús. Rey de Gloria. Rey de Gloria. El Espíritu me lleva a Ecclesiastes 9. Ecclesiastes 9, 4. Nos exhorta la palabra. Aleluya. Nos da un consejo por medio de una parábola. Y dice lo siguiente. Que más vale perro vivo que león muerto. Yo no sé cuántos están entendiendo lo que Dios está hablando aquí. Te alaba mi alma, más vale perro vivo que león muerto. ¿De qué nos vale, aleluya, ganar el mundo entero, dijo Cristo en otras palabras, si se pierde nuestra alma? Alma mía, alaba Dios. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si se pierde su alma? Dijo el Rey de Gloria. El Cristo que te ama. Te alaba mi alma, Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Te adoramos, Rey de Gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria a ser el Señor Jesús. Pero lamentablemente, Satanás, el padre de mentiras, que el Señor lo reprenda, se la ha ingeniado para engañar al hombre. Porque como él se perdió, él quiere que todos perezcan como él. Él te tiene envidia porque tú tienes la oportunidad de ser salvo, de tener una vida eterna, y él no. Y es un mundo invisible, pero que se manifiesta y es real. Aleluya. Te alaba mi alma, Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y como el enemigo de Dios es el mundo espiritual, es el campo de los demonios, no es el ser humano. Dios no la tiene con nadie. Hay gente que dice, ay, Dios la tiene conmigo. Dios mío, la tienes conmigo. Yo no sé si Dios le está hablando algo a alguien aquí. Dios no tiene enemigos. No tiene enemigos contra los seres humanos. Su enemigo es el campo espiritual. Te alaba mi alma, Jesús. Son los demonios. Son ángeles caídos. Son los únicos que quieren mal para tu vida. Dios quiere bien. Dios quiere hacerte bien. Lo dice en Hechos, capítulo 10, verso 38. Que Jesús de Nazaret se pasó haciendo bien. Y rescatando y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Dice la palabra de Dios. Que nos está revelando la palabra. Que Él quiere bien para ti. Él quiere bien para mí. Él quiere bien para el que está tormentado. Aleluya. Él quiere bien para el borracho. Él quiere bien para el adicto. Él quiere bien para el rico. Quiere bien para su iglesia. Quiere bien para todo. Pero hay que volverse a Él. Aleluya. Porque lo que el hombre sembrare, eso se gara. Dice en Galatas 6. Te alaba mi alma, Jesús. Te nacer. No me entiendo más. Siento que hasta aquí ya debo ir dejando el mensaje. Solamente resta la oportunidad de usted recibir oración. salvación, liberación. Y hay gente que está esperando el milagro. El milagro de su familia. Aleluya. Hay gente que tiene citas. En tribunales, madres que quieren que sus hijos salgan bien. Y desean el milagro. Pero lo primero es la salvación. Amén. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Dime Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Te alaba mi alma, Jesús. Cristo le ama, mi gente. Aleluya. Cristo ama a todas las almas de este residencial. Santo Jesús. Y a todo ser que respire. Te alaba mi alma, Jesús de Nazaret. Pero nosotros tenemos un libre albedrío. Y eso Dios no lo puede tocar. Puedes sentir, aleluya, el llamado. Puedes sentir la convicción en el corazón, el fuego. Y Señor. Pero si no damos el paso, Él no puede hacer el resto. Porque Él respeta nuestro libre albedrío. Te alaba mi alma, Jesús de Nazaret.